hey hola chico chicas bienvenidos a oxygen not included muy bien gente estamos en el capítulo número 16 de la gran serie de verdante una serie que está yendo bastante lento porque el problema que tenemos es que la construcción se va muy 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 pero muy muy larga porque la cosa es tener duplicantes que hacen construcciones en la loma de no sé dónde y bueno eso retrasa mucho porque los duplicantes están constantemente saliendo solamente tienen una pequeña base por ciertos lugares etcétera 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 así que vamos a empezar con este capítulo vamos a intentar grabar más o menos las partes importantes por lo que esta vez sí recomiendo y lo digo en serio este capítulo va a ser un capítulo cortito cortito más por nada porque va a estar bastante editado y vamos a darle cañita porque vamos a preparar bien lo que son estas zonas que tenemos aquí no sé cuántos ciclos me llevará no sé cuánto tiempo estaremos así pero pero bueno bien lo primero que tenemos que hacer para más o menos darnos cañita vamos a intentar aquí yo obviamente voy a intentar regular constantemente esta zona que tenemos aquí que tenemos un montón de pacos ahora mismo ahora mismo el pacu este tiene 427 kilocalorías que me puede dar todavía dos huevitos más estos dos pagos que están nacidos aquí no sé por qué los vienen a tirar esto tienen prioridad uno no deberían haberlo tirado directamente pero calculo que es porque ya no tienen nada que hacer los duplicantes también así que creo que es por eso que vinieron a tirar los pacos en ese lugar bien segundo aquí vamos a terminar de construir esta zona porque tiene que estar terminada esto es una esto para acá también no esto no esto por acá lo tenemos que terminar de construir a quería el root de oxidizer acá venimos con el otro aquí esta parte es para el gaspú aquí cerraríamos 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 y ya con esto terminaríamos también esta zona aquí falta solamente dos bloques que vienen por este lado creo que los duplicantes pueden saltar a ver si acaba el root de oxidizer acaba el otro va cerrado y va cerrado si pueden saltar tranquilamente bueno de todas formas aquí tengo que terminar cerrando este lugar los duplicantes van a poder subir saltar por lo menos construir este bloque van a poder después les pido que lo construyan después al último este para que no puedan no se estén trabados por ti seguro se van a quedar trabados acá en teoría bien esto vamos a terminar acá es un root oxidizer más que vamos a tener posiblemente es todo esto te lo tiremos para este lugar si es que vemos que es necesario como segundo como dije vamos a intentar regular esta zona donde tenemos un montón de pacos bien yo ahora mismo voy a agarrar acá tenemos 448 427 este 380 pero no está produciéndose muy bien pero se está consumiendo a sí mismo un montón cuando está consumiendo solamente menos 10 kilocalorias y el de acá también no está consumiéndose bien así que simplemente agregaremos podemos matar y matar de esta manera el duplicante lo terminamos eliminando una vez por todas bien segundo vamos a venir por acá bien vamos a intentar limpiar esta zona para limpiar primero tenemos que generar acá la puerta de agua esta puerta de agua vamos a limpiar esto vamos a tirar un poquito de agua por aquí y vamos a romper toda esta zona obviamente que después de que tiremos un poquito de agua por aquí recibimos abrir esta puerta abrimos aquí y el cloro que tenemos aquí se va a esparcir por todos lados de esta manera va a ser una puerta de agua mejor hecho va a ser una zona de limpieza bastante fuerte al mismo tiempo esto que tenemos acá es mucho oxígeno contaminado bien el oxígeno contaminado lo tenemos que limpiar de alguna manera primero que nada hay que cerrar aquí porque los gérmenes que tenemos acá son muchos y acá tenemos cloro y no sé si va a funcionar muy bien con el cloro está ahí tiene también hasta hasta el line blue tiene cloro así que no sé pero bueno lo que vamos a hacer aquí es simplemente agarrar destruimos esto esto lo vamos a eliminar porque esto no tiene que estar así ponemos acá el crudo perfecto con ship only miran acá viene alejandro y perfecto va a limpiar esto y una vez que lo limpia simplemente le ponemos y prioridad 9 y lo va a venir a recoger y con y colocar acá no va a ser él porque mis duplicantes son así no tienen ganas de hacer las cosas que yo les pido pero bueno con pedirles que me construyan acá es suficiente para mí entonces con eso construido aquí vamos a construir primero que nada vamos a hacer un par de de oxidizers o desodorizantes como quieran llamarlo vamos a poner por acá con rocadina que es el material que tenemos en abundancia por esta zona y vamos a poner que se lo ponemos tres incluso con dos ya bastaría pero vamos a poner tres vamos a poner por acá vamos a poner por acá y vamos a poner por acá vamos a poner aquí un bloquecito para que puedan construirlo desde arriba y abajo lo pueden construir sin problemas y otro vamos a poner pasa que aquí se va a construir una nebulosa entre medio de todo esto y hay que ver cómo hacer para que no pase eso vamos a hacer un poquito más cerca para que quede simétrico más que nada aunque después lo vamos a romper así que bueno vamos a contar acá cuatro bloques 5 6 7 8 9 10 11 bueno entre el 5 aquí vamos a construir aquí en el bloque del centro perfecto construimos así 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 y así todo con rocadina para que lo puedan hacer sin problemas después ya van a venir a llenar todas las cosas como tienen que ser así que no tendríamos ningún problema vamos a poner acá prioridad 8 para darle la prioridad que vengan después a destruir este tipo de cosas bien y como segundo aquí como verán yo estoy haciendo exactamente lo mismo solamente acá tenemos una pizquita de cloro esta piquita de cloro lo que vamos a hacer por acá es simplemente construir bloques hasta aquí calculo que si yo construye más o menos todo esto esta piquita de cloro se va a mover un poquito para ese lado vamos a intentar hacer también el mismo tamaño hacemos 1 2 3 o sea que más o menos aquí tendríamos que cerrar vamos a construir todo esto bloque y todo eso bloque acá hay que tener cuidado porque ese piquita de cloro si no se cierra bien entonces no lo podemos destruir bien y la idea es que más o menos lo atrapemos para que quede todo perfecto esa es una de las cosas que quiero hacer por lo menos en este pequeño capítulo bien después otra cosita que queremos intentar implementar bueno aquí no tenemos absolutamente nada malo hay que intentar terminar esta zona que va a ser casi la última zona en terminar y por último terminar de limpiar aquí si bien acá tenemos un poco de lechuga vamos a esperar hasta que más o menos la lechuga se termine se llene completamente bien y podamos tener suficiente cantidad de lechuga para mandar a los duplicantes ya que vivan acá adentro una vez que estén aquí dentro los duplicantes una vez que se elimina obviamente también la leumonica que tenemos aquí el slime blue vamos a ver cómo podemos hacer para absorber un poco de este dióxido de carbono y dejarlo o almacenado eliminarlo para afuera después hay que ver cómo hacemos para hacer funcionar también las oxígeno y por último vamos a tirar por acá un poco de oxígeno porque esto obviamente que tiene que tener primero que nada un poco de oxígeno para que funcione correctamente bien y bueno simplemente eso a ver a ver a ver simplemente eso ok vamos a meter acá los vestidos que son los que nos faltan colocar vamos a poner aquí armando que le falta el culves agreguito también le falta el culves y a que buceón con esto ya los seis duplicantes que van a vivir aquí van a tener su chaleco fresco para evitar justamente quemarse ya que esta zona es la zona un poquito más caliente está a 40 grados así que realmente tampoco esté muy caliente pero la soporta bien acá simplemente tenemos que seguir metiéndole agua contaminada mejor dicho agua salada que esto se va a ir gastando poco a poco igualmente que la blishton y todo lo demás por lo que los duplicantes que tienen aquí vamos a tener que abrirles tiene abierto para santiago para orca para nacho para miguel vamos a poner así para ver a todos todos los los seis mosqueteros básicamente los seis principales del del planeta de verdante lo tienen colocado bien ahora vamos a poner aquí también copy settings vamos a vamos a pedir aquí a los duplicantes que también guarden un poco de de la poluidad que tenemos aquí la tierra contaminada aquí los huevitos hay que sacarlos todos los huevitos vamos a poner así me van a poner ship only o sea en prioridad máxima para que vayan a guardar los huevitos de esta zona ok si vamos a poner así van a ir a recoger los huevitos de aquí tanto de los clips como de los hatchings y los colocan acá listo ahora simplemente ponemos así perfecto y ahora quedan almacenado todos los huevitos de los chips y los hatchings perfecto ahora los liberamos y listo bien aquí tenemos la apertura de la puerta perfectamente lista ok los duplicantes vendrían por acá colocar en la blishton todo el tiempo que sea necesario y por acá también ya vienen a construir creo que nos zampamos el cloro no si nos zampamos el cloro cuando tenemos acá 1400 y acá 1900 bueno vamos a poner acá un no saben qué vamos a hacer a la manera antigua vamos a romper vamos a construir por acá todo esto aquí también y aquí también vamos a construir una un tamaño de 4 pasa que tenía que estar controlando bien si teníamos el cloro teníamos el cloro y la verdad que íbamos a demorar un poco prefiero directamente vamos a sacar todo de una vez por todas y listo por acá también vamos a intentar construir exactamente lo mismo como tenemos en el otro lado los dos de oxidizer donde sodorizante mejor dicho lo podemos así así y vamos a poner aquí se va a transformar una nebulosa en esta parte aquí hacemos cuatro bloques bien y vamos a ponerlos por acá arriba unos tres cuatro cinco aquí en el centro algo me dice que la nebulosa se va a formar en una de estas partes pero bueno acá lo estamos haciendo con roca igna hay roca igna por acá calculo no si acá tenemos roca igna así que no tenemos problema con eso perfecto voy a tomar un sorbito de agua para no morir y acá vamos o menos bueno vamos a terminar de construir las cocinas acá ya tenemos casi listo ya tiraron el agua así que ya directamente rompemos para acá esperamos hasta que rompan todo eso esperamos vemos acá que los que los pacos tampoco se sobrepasen demasiado tenemos un poco de pacofillet tienen que cocinar todas estas cosas los duplis aquí también tienen tienen que venir a construir así lo terminan y lo terminan ahora aquí le voy a pedir que construyan también un bloquecito para poner el a ver a lo pueden poner acá igualmente pegado y que tenemos un poquito de agua salada y demás y listo o sea esto lo tienen que romper ok más o menos lo tenemos todo fijamente listo lo único que sí que los duplicantes van a demorar con para construir todo eso así que vamos a vamos a hacer algo así ok boys más o menos hicimos perfectamente bien todo también se le ha metido un poquito de oxígeno de afuera miren como verán acá esta zona se está limpiando todo muy pero muy bien voy a romper más que romper voy a destruir este oxígeno contaminado que tenemos aquí porque no quiero que se genere oxígeno contaminado o sea este oxígeno contaminado que está almacenado no quiero que esté ahí prácticamente entonces lo eliminamos ya cuando se elimina acá podemos llegar a entrar nosotros sin problemas con esta puerta de agua obviamente pero quiero primero que se elimine todo el oxígeno contaminado así que más o menos hasta que no ocurra eso acá todavía tienen mucha arena los desoxido de los desodorizantes estos y hay que venir a construir los reservorios en este lugar bien estos reservorios los puse mal los tienen que haber hecho con el con hierro hacemos así okidoki acá tenemos obviamente ya el cloro perfectamente puesto y acá hay que colocarlo construimos esto vamos a poner aquí consumible ore ponemos blishton prioridad 9 y listo acá también hay que cerrar posiblemente aquí también hayamos que construir un desodorizante en esta parte porque acá es una zona de baja y aquí sí se va a llenar bastante pero bastante de de cositas malas bien voy a construir aquí un bloque también quiero que lo intenten construir sin que se rompa nada porque los duplicantes lo he hecho dos veces y los dos veces que lo construyeron los duplicantes vienen desde acá arriba lo construyen y se quedan atrapados en la parte de arriba así que quiero ver más o menos que lo construyan bien ok ahí vamos quiero ver si van a agarrar cosas o no ahí está bob bueno bob lo puso pero no lo construyó a esta orca ahora sí lo construye espero que no se queden ahí atrapados en la parte de arriba no sé cómo hicieron para subir pero bueno listo acá con el con la blishton que guardamos fue suficiente porque ya tenemos para todos sacamos 711 de blishton de dónde sacamos 711 de blishton yo sé que la blishton también la tenemos guardado por acá pero no sé de dónde sacamos tanta blishton de la nada bueno esta es una nueva zona para limpiar como verán acá los gérmenes están en oxígeno normal menos que no limpio falta que se limpie un poquito más en este lugar y estaríamos ahora sí faltaría que también limpiemos un poquito de éste y acá vamos a construir una puerta de agua también haremos una gotita de crudo vamos a limpiar esta que esta gotita de crudo que tenemos aquí y la vamos a tirar en este lugar bastante simple ponemos algo así algo así y listo aquí los duplicantes es romper estos dos bloques y los duplicantes que suban por esta parte de la escalera bien después esta parte pueden seguir subiendo obviamente para llegar a la zona de arriba que esto lo vamos a hacer directamente con una escalera que venga por toda esta zona y acá hacemos una excavación bastante bastante fuerte para este lugar y listo por acá lo tenemos todo listo esto lo tenemos que vaciar en cualquier momento cuando se pueda tenemos 2760 de blishton bien por lo menos puede decir que tenemos listón suficiente como para venir acá y colocárselo a los a las water whip hay que esperar hasta que la water whip estén completamente listas bien así que bueno acá no me queda otra que esperar acá se limpió ya casi perfectamente todo el oxígeno hay muy muy poquito sino contaminado como verán aquí 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 hay muy poquito así que bueno hay que reservar para que se limpie todo solamente tenemos mucho cloro en este lugar así que muy probablemente ahora bueno acá si ya podemos meternos realmente porque no hay nada ya todo ese oxígeno limpio vamos a romper por acá y le voy a pedir a los duplicantes que terminen de construir aquí los reservorios de gas para terminar esta zona para en realidad no es terminarla sino para empezar a eliminar un poco los gases más que nada eliminar los gérmenes una podemos hacer dos cosas una nos quedamos quietos y nos esperamos aquí hasta que lo hasta que los gérmenes desciendan poco a poco solos bien es la primera forma hacer que los gérmenes desciendan poco a poco solos como hay movimiento de gases entonces también los gérmenes se mueven constantemente como verán ahí esos 10.000 no bajan a más pero pero mirad es como que van muriendo poquito a poquito no pero después pegan un salto vuelven muerde un poco más pega un salto vuelven y así constantemente bueno de esta forma vamos a poder obtener una menor cantidad de gérmenes en este lugar pero para apurar un poco el coso para también tenemos cloro en la parte de abajo eso ayuda bastante vamos a poner un gas pump aquí y un gas pump aquí vamos a poner pipas las pipas directamente con rocaína y las unimos por acá las pipas y simplemente hacemos un relleno así bien incluso si vamos a hacer un relleno así perfecto aquí vamos a colocar una un asunto bien y acá vamos a ir para arriba y vamos a hacer aquí un relleno algo tal que así y acá metemos oxígeno pero esto por lo menos aquí estas pipas no la vamos a utilizar todavía todavía no lo vamos a poner bien ahora aquí me gustaría que cortemos con algo o aquí que cortamos con algo para que quede solamente una pequeña gota de de oxígeno contaminado vamos a cerrar directamente acá vamos a construir aquí otro shutoff esto es más que nada para evitar que el que se nos contamine de vuelta bien porque esto si no tengo que estar controlando bien yo de cerca si se activa no se activa etcétera 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 entonces ya directamente con esto lo solucionamos de una sola vez por todas ponemos acá un switch perfecto aquí también tiene que ir un switch para que controle esta zona todo con lead en este caso bien y acá ya que tenemos todo limpio ya podemos construir lo que viene siendo con hierro obviamente vamos a construir dos de estas esto lo puedo romper pero por el momento no vamos a poner también una jumbo battery por este lado podremos construir otra jumbo battery por aquí también ya que tenemos un poquito de espacio hacemos con aire en todo este tipo de bloques y listo aquí también metemos un poco de electricidad y por acá también ponemos la electricidad correspondiente ya los duplicantes se encargarán de construir y destruir y hacer todas las cosas como tengan que ser a cada fin falta un poquito y creo con eso más o menos estamos en esa parte aquí abajo vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a poner un gas pump para que absorba este lugar acá todavía tenemos un poquito bastante de oxígeno contaminado pasa que acá también tenemos cerrada la tenemos abierta digamos esta zona vamos a intentar cerrarla aquí le vamos a pedir a los duplicantes que vengan a poner un poquito de crudo madre mía el amor hermoso un poquito de crudo vamos a poner ship para esto vamos a cancelar esta parte en teoría tienen que venir a poner el crudo aquí esto simplemente lo sacamos porque ya no hace falta que lo vuelvan a colocar tenemos 200 de de cloro por acá esta blitzton realmente vamos a tirarla hay que tener cuidado porque los duplicantes pueden agarrar la blitzton y meterse por este lugar y esta blitzton cuando se pase por este lugar puede eliminar un poco de gas y eso puede romper la verdad la zona está la puerta de agua que tenemos con el crudo raramente va a pasar pero puede llegar a pasar bien acá está liberando la blitzton para las waterwhip dicho sea de paso las waterwhip ya está en 55 así que en cualquier momento ya crecen y les vamos a dar comida suficiente cuando tengamos esa comida suficiente ya vamos a estar súper mega listos acá este pacu nació y este pacu lo tengo que eliminar bueno vamos a eliminar entonces a estos dos directamente y vamos a hacer que pongan este aquí este todavía no creció vamos a esperar que pase la noche y le damos cañita para este lugar bueno en realidad simplemente es matar matar colocar los pacu después que vuelvan a reproducirse este acaba de crecer y así sucesivamente seguir y continuar todo más o menos está perfectamente limpio ok si vemos aquí los gérmenes creo que bueno en realidad los gérmenes existen todavía no los eliminamos a todos están 1300 o sea se eliminaron gran parte de todos estos gérmenes el oxígeno sigue en movimiento justamente por el cloro que tenemos acá y tenemos un poco de oxígeno contaminado no ya no hay absoluto por lo menos aquí no hay nada de oxígeno contaminado si tenemos un poco de cloro bien así que se pueden emplear dos cocinas o ponemos unos gas pum por acá y absorbemos todo este cloro y todo el dióxido de carbono que tenemos aquí e intentamos hacer que todo el oxígeno que tengamos acá se distribuya de manera equitativa y quede quieto si se queda quieto los gérmenes mueren al toque la otra como venimos acá almacenamos oxígeno 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 y oxígeno tenemos 450 kilos de oxígeno totalmente limpio bien para meter acá dentro de la colonia esto es bastante muchísimo pero muchísimo así que por un lado podemos intentar hacer eso ok sino por otro lado para intentar más o menos mantener bien son 450 kilos es decir que yo si coloco acá unos tres canisters y empiezo a meter todos esos gases a esa zona vamos a terminar demorando un aproximado de mucho bastante 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 realmente porque son 300 30 kilos por cada tres canister que se abran eso hay que sacarlo de los 450 son unos 15 unas 15 pasadas y 15 pasadas es uy que me duelen 15 pasadas además la idea no es sacar hacer un vacío total bien la idea es más o menos eliminar un poco los gases que tenemos en este lugar pero estoy viendo que acá por ejemplo el dióxido de carbono en este lugar lo tenemos en 350 el cloro este si lo quiero intentar sacar bien entonces vamos a intentar voy a intentarlo voy a intentarlo sacarlo de una manera un poquito más pasiva más tranquila si no de última vamos a construir podemos agarrar y construir aquí un par de reservorios más y meter oxígeno 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 y bueno más o menos hasta que se eliminen bien todos los gérmenes que tenemos acá aquí se está eliminando perfectamente así que no deberíamos tener absolutamente ningún problema pero bueno vamos a construir aquí solamente un gaspum vamos a hacer vamos a dejar tres espacios tres huecos vamos a construir canister canister incluso saben que vamos a poner canister 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 y el gaspum lo podemos poner acá pero si vale vale mucho más la pena colocarlo en el centro porque así se puede sacar prácticamente todo lo que todo lo que queramos bien bueno después las pipas simplemente van a lo normal van por acá van por acá y este de aquí con que bajo un poquito para esta zona lo tendríamos ok hay una cosa que necesitamos sí o sí y es esto el vent de alta presión si queremos eliminar los gases para afuera lo tenemos que usar sí o sí para llegar a esto tenemos que conseguir un poquito de crudo yo realmente estuve viendo acá que tenemos crudo no es que digamos tanto crudo pero hay crudo bien solamente que tenemos que utilizarlo y para utilizarlo bueno ahí va a estar el problemita para utilizarlo tenemos que tener el refinador de crudo esto lo vamos a construir me parece que va a ir perfectamente en este lugar vamos a ponerlo así bien vamos a poner un gas un leaking pump por aquí para que podamos absorber este crudo que tenemos en la zona con amalgama de oro esto lo estamos haciendo con iron no hay que hacerlo con amalgama de oro también podemos algo tal que así y acá simplemente unas pipas claro qué pasa si ingresa otro líquido esta cosa se va a romper así que vamos a hacer un sistema acá de limpieza un poquito un poquito de lo que siempre un poquito básico digamos porque no hace falta que lo compliquemos demasiado vamos a ir con roca y ni acá me parece roca sedimentaria ok hay no hay kilos de roca sedimentaria en el suelo así que podemos no hay toneladas en realidad de roca sedimentaria así que podemos hacer esto de esta manera bien una vez que lleguen acá vamos a hacerlo así para que sea un poquito más simple vamos a construir un filtro aquí lo vamos a construir mejor esto va a ir por acá va por acá y va para acá el filtro de mente aquí el leaking vent con amalgama de oro plim plum plum y todo perfectamente listo bien la energía de donde la sacamos la energía la vamos a sacar de este lugar porque porque ya van a ser las water whip y vamos vamos a tirar los duplicantes para aquí adentro van a empezar a correr y con esto vamos a generar un poquito más de energía el problema el problema que tenemos acá es que estas las super no van a funcionar muy bien que digamos bien porque porque no tenemos agua fría y acá se colocó en un ambiente un poquito calentito así que ese es un pequeño problema que tenemos que intentar solucionar lo antes posible como segundo bueno vamos a ir colocando acá todos los cables todo el amalgama de oro si vemos que la cosa se complica demasiado podemos incluso unirla por aquí abajo y listo acá voy a poner algo así para que vengan a correr sí o sí acá adentro viene así podemos empezar a almacenar esto que lo construyan tranquilamente los duplicantes cuando puedan y cuando terminen lo tendremos en todo perfecto creo que vamos a construir aquí una rueda y haga una batería dos baterías o una o dos ruedas y una batería acá va a ser muchísimo mejor más fácil no me voy a amalgama de oro amalgama de oro y roca sedimentaria listo con eso más o menos vamos a construir vamos a conseguir un poquito de petróleo ahora el petróleo a dónde va a ir el petróleo va a ir a no sé si lo tenemos construido si el polimor el polimer press bien el polimer press vamos a construir directamente por acá arriba total mucho kilómetro vamos a poder no vamos a hacer bloqueé este de por aquí y acá simplemente un poquito de energía y listo con esto más o menos tenemos suficiente para generar todo lo que necesitamos segunda cosita que vamos a intentar construir y hacer acá nuestro amigo alguien que no tiene su culpes puesto todavía es acá que uso en porque se puso su traje está acá todavía no se lo puso está como hace rato acá adentro bueno segunda cosita que vamos a construir aquí adentro como verán acá tenemos una saturación espectacularmente fuerte de oxígeno producimos que estamos haciendo con un un generador un poquito más más fácil de construir que este que tenemos aquí realmente ambos son exactamente lo mismo pero para mi gusto este me parece un poquito más simple o bien para construirlo pero vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente vamos a venir por acá esto como tenemos mucho oxígeno vamos a mostrar aquí que tenemos un total de 2684 kilos y acá tenemos un total de 1283 kilos de oxígeno o sea tenemos una barrabasada de oxígeno para para rato pero para ratísimo entonces si venimos por acá vamos a intentar alimentar con oxígeno esta zona a partir de ese oxígeno que tenemos en ese lugar bien cómo vamos a hacer esto vamos a hacer que pase directamente por aquí vamos a hacer subir este abajo bueno en realidad vamos a pasar vamos a hacer así vamos a hacer así y me gustaría que esta parte no zampármela porque tienen bloques que me gustaría mantenerlos vivos bien vamos a subirlo por acá hay un par de bloques ahí como está marcando en esta zona que no lo pueden construir los duplicantes porque no pueden llegar así como se construye un par de escaleras también para que los duplis puedan llegar sin problemas bien quiero ver más o menos que la construcción se puede hacer está perfectamente en blanco en todas partes aquí simplemente tenemos que agarrar subimos por acá nos metemos por acá subimos por acá y acá simplemente subimos acá 1 2 3 4 lo pueden acabar sin problemas y aquí es donde hacemos la entrada bajamos por aquí metemos todo esto metemos por acá rompemos rompemos esto total no hace falta para nada bien y aquí en esta zona tenemos la construcción esta parte si bien por aquí creo que tenemos roca igna roca igna granito bien bien bueno tenemos bastante roca igna pero no tenemos tanta tampoco para o para decir que construyan todo por acá con roca igna vamos a hacer con roca sedimentaria todo este trayecto que tenemos aquí acá simplemente hacemos esto hacemos esto bajamos y acá por el medio de las paredes mandamos el oxígeno hasta este lugar acá vamos a recargar tanto los exotrajes que tenemos aquí como el gaben que tenemos en este zona y listo esto simplemente hay que dejar que los duplicantes lo terminen de construir cuando ellos puedan por otra parte aquí le pedí que vengan a correr no sé si no pueden llegar lo que pasa pueden subir por acá sin problemas pueden subir subir si pueden subir entonces por qué no pueden llegar un rachable dice vamos a ver vamos a elegir un duplicante este duplicante puede en teoría subir hasta acá puede subir hasta acá puedes subir hasta aquí sube hasta aquí sube hasta aquí y llega hasta acá entonces dónde está lo un rachable porque me sale un rachable no permitido no permitido no a ok calculo que no tienen la prioridad de en operacional no creo que ninguno tiene la prioridad de operacional me cachis no ninguno tiene la prioridad operacional porque se la pasan corriendo los muchachos me parece por eso no tiene activa la prioridad es pero bueno en teoría con eso más o menos lo tendríamos perfectamente bien y vamos a hacer un poco de plástico con ese plástico que hagamos vamos a tirar un poquito para arriba voy a venir por acá voy a pedirle que construyan aquí un un ven de alta presión y si es posible aquí también vamos a construir otro ven de alta presión aunque aunque el de aquí no hace falta que sea tampoco con un ven podemos construirlo así nomás porque la presión de dióxido de carbono es de 187 acá realmente lo que vamos a lo que quiero sacar es cloro así que tampoco va a ser muy lioso bien ahora simplemente aquí construimos un bloque aquí con roca igna plum 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 unimos acá y ya después todo se va a empezar a almacenar en los en los en los canisters hay que tener un poquito de cuidado solamente para evitar que nos tengamos problemas yo creo que los gérmenes van a ir muriendo bastante rápido pero bueno hay que tener un poco de cuidado con eso y por acá ya están corriendo perfecto vamos a poner un poquito más de velocidad para ver cómo más o menos se produce esta corrida ahí vamos ahí vamos de todas formas acá estamos almacenando energía así que eso se va a quedar prendido durante un buen tiempo y acá lo tenemos que hacer lo último que sería simplemente colocar esto por acá la cantidad de cloro que tenemos aquí de es un poquito alta y al mismo tiempo un poquito baja también aquí de dióxido de carbono también tenemos un poquito alta aquí tenemos más o menos no elimina tanto dióxido de carbono bien así que lo que vamos a hacer como a mí me gusta almacenar siempre los gases y no eliminarlos de una vez por todas vamos a construir por acá otro canister total los canister no gastan energía así que me viene perfecto y vamos a almacenar acá el dióxido de carbono el líquido obviamente el petróleo que sale de aquí simplemente lo metemos por acá y más o menos de esta forma entonces estaría funcionando todo como tiene que ser después la tienen que venir a correr simplemente los duplicantes y lo tendríamos todo listo vamos a esperar hasta que termine de construir todo esto y lo podemos hacer macha igualmente acá ya también las 4 las lechugas ya están listas para nacer muy bien vamos a explicar más o menos cómo es cómo cómo está la situación aquí está bastante bien ahora mismo un segundo si está perfectamente bien vamos a mandar a unos duplicantes hasta aquí obviamente que duplicantes los que son los los del B prácticamente bien vamos para hacerlo bastante fácil y rápido vamos a poner por ejemplo este 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 y este y aquí los seis duplicantes que van a poder pasar por esta puerta tranquilamente para allá bien pero no van a poder volver después después no pueden pasar por esta una vez que salgan directamente van a venir y se van a meter aquí vamos a colocar acá exactamente lo mismo pero al revés vamos a evitar que nadie entre pero que justamente estos duplicantes que están aquí si puedan ingresar sin ningún problema bien pero que no puedan salir y ya los mantenemos a los duplicantes aquí adentro en teoría acá los gases que estamos enviando también son están en perfecto estado así que no vamos a tener ningún problema ahora simplemente lo que tengo que hacer es mandarlos aquí a los duplicantes no deberían poder pasar todos o yo creo no así si pueden pasar saben por qué porque acá lo terminan bugeando la puerta no se me termina cancelando todo lo que quiera hacer realmente vamos a mandarlo hasta acá nomás entonces a ver si me pueden venir a construir esto y acá estamos haciendo un poquito de plástico como verán aquí no sé si esto es plástico 30 kilos de plástico bien pero también vi aquí una pequeña cosita que es un glosidreco en este lugar no sé cómo salió ni qué ni cuándo pero la cosa que apareció acá ahora este glosidreco hay que intentar encerrarlo en algún lugar para que obviamente nos produzca lo que viene siendo el plástico hay que meterlo con hidrógeno acá tenemos una zona de hidrógeno incluso saben que podría construir aquí una pequeña mini base chiquitita una base chiquitita 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 donde tenemos por hidrógeno y acá simplemente lo hagamos lo hagamos despelechar un poco le pondríamos de comida claro la comida de los sí o sí comen bristiblos no bristiblos no bueno también comen bristiblos son pero más que nada comen lendeamiento entonces ahí va a estar el problema bueno y por acá pudimos sacar una buena pero una buena cantidad de cloro por lo menos de este lugar bien como se como se pueden notar ahí puedo meter un poquito acá del gas ven puedo ponerlo por acá o incluso meterlo aquí pero ya sería colocar como hacer un reservorio de gas infinito realmente si lo hacemos así ok ya que tenemos mucho dióxido de carbono aquí tenemos muy poquito dióxido de carbono para no hacerlo para no generar estos estos gases infinitos vamos a construir directamente por acá esto lo vamos a hacer con prioridad 9 hay un par de duplicantes que están pasando hambre por aquí o creo que ya no creo 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 que ya no bien como estamos con los pacos acá perfecto este está por morir si lo eliminamos y metemos este pacco directamente a esta zona y listo realmente hay bastante comida en este lugar no tenemos mucho problema pero estuvimos acá con un par de problemitas porque justamente lo que estaban aquí que era exactamente lo que están haciendo la micro usher no había parado bien acá tenemos un poco de sushi y eso es bueno y no estamos haciendo muy frío entonces bueno nos quedamos sin comida ahí abajo en la parte de la leaf loft tenemos una barbaridad de leaf loft espectacular y acá no tenemos un sistema continuo de agua pero lo vamos a hacer ahora mismo porque estuve viendo que aunque le entre agua agua contaminada con cármenes de todas formas este sistema funciona de una manera muy fuerte muy fuerte y muy bien bien acá ya se me lleno de vuelta con cármenes si lo paro cuando los cármenes morirían en dos patadas eso sí pero me gustaría primero me gustaría saturar el sistema este si lo saturo nos puede ir bastante bien o sea para saturarlo directamente está estas este reservorio que tenemos acá le tendría que destruirle y construirle un puente en esta zona para que los líquidos puedan directamente subir hacia aquí bien vamos a intentar hacer eso vamos a tirar un poquito de agua por acá no me gusta tirar el agua por acá vamos a esperar que esto mejor vamos a esperar que esto se vacíe bien tiene 460 de gérmenes vamos a esperar que se vacíe y después lo activo directamente para que hagamos la pasada de una vez acaben se eliminó todo perfecto esto lo podría desactivar si quiero y acá ponerme a rellenar un poco que también tenemos agua contaminada pero limpia sin gérmenes ok entonces lo que quería explicar acá es que tenemos que estamos consiguiendo un poquito de plástico bien aquí ya rellenamos todo esto los gérmenes acá están muriendo de una manera espectacular si ves y si lo notan incluso pueden ver que no hay casi gérmenes hay 214 gérmenes nada nada yo creo que con una pispada de oxígeno fuerte se termina eliminando todas acá tenemos obviamente la clay con muchos gérmenes esto lo debería intentar sacar porque puede ser que también esto produzca un poquito de gérmenes por el lugar como verán el oxígeno está totalmente templado está en 529.4 en todas partes por ende no se mueve el oxígeno y eso hace justamente que el slime directamente muera más rápido aquí exactamente pasa lo mismo tenemos un poquito más obviamente bueno aquí 500 por arriba 400 pero el oxígeno se mueve el problema que tenemos aquí es que el oxígeno se mueva justamente es esto se mueve porque acá todavía tenemos un poco de cloro y bueno el cloro este se mueve también y bueno como está está en pequeño movimiento también al movimiento en la parte de arriba del oxígeno también bien pero los gérmenes igual se mueren bastante pero bastante rápido entonces podemos hacer dos cosas podemos esperar y esperar a que todos los gérmenes mueran quien puede ser lo más factible o puedo directamente en sí bueno acá en teoría lo que debería hacer es seguir almacenando todo lo posible acá los los duplicantes me gusta más que estén construyendo cositas acá como verán estamos haciendo una escalera directa para abajo así no se tienen que venir por acá y tirarse por otro lado incluso podemos construir directamente un camino acá y que bajo para que sea un poquito más rápido y no tengamos que tener tanto lío ok acá dentro ya podemos construir el ruso oxidizer sin problema hay que construir el entier también bien y por aquí si yo no me equivoco actualmente vamos construir un pequeño bloquecito ahí están yendo a construirlo perfecto tienen que correr ahora mismo los duplicantes tienen que correr porque están un poquito flojitos tenemos bastante much free va por lo menos para un ciclo tenemos y un poquito de de pacu de pacu acá este murió perfecto entonces vamos a tirar este que tenemos aquí como siempre bueno esto esto lo voy todo el tiempo para que los para que los pacos no para no quedarme sin pacu directamente bien a cada comida que tenemos en este lugar es fantasmagórica la cantidad de la islo que hacemos es fenomenal es demasiada la verdad que trata está demasiado chetado de la live love pero bueno acá la cantidad de oxígeno que tenemos bien como verán acá llevamos perfecto todo creo que ningún duplicante se metió acá con el llamado que hice pero ahora vamos a llamar otra vez bueno acá tenemos tres armando se metió con exotraje en serio me estás contando armando que te llevaste un exotraje de acá no no sé no sé no tengo idea de dónde sacó el exotraje armando pero pero lo sacó ok acá en teoría ningún duplicante debe pasar esto separaron no sé por qué tenemos 12 12 121 acá tenemos cinco duplicantes creo que no les abrí la puerta por eso no pueden pasar también así 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 para todas partes pobres creo que durmieron creo que o no durmieron o durmieron en un mal estado prácticamente la cantidad de gérmenes que tenemos acá ya acá no tenemos nada 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 y acá abajo tampoco tenemos nada así que los gérmenes murieron incluso con el oxígeno incluso con el equipar esto ouch pero no tiene tiene oxígeno algo vamos a limpiar vamos no 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 si cancelamos esto vamos a poner a deliberar por acá tenemos 4 1 2 3 y 4 hasta que se lo lleven este tanque tiene 44 de oxígeno así que tarea está perfecto los de acá tienen 69 55 34 así que tienen el oxígeno por lo menos todos esos tanques de ahí acá tenemos a lleos griegui to armando que uso en y pepe guerra en que me falta me falta uno me falta juan jose donde está juan jose tiene que estar cocinando por acá porque él suele siempre estar cocinando o haciendo los quehaceres en este lugar o tiene que estar atrapado en alguna zona y no puede pasar vamos a ver dónde estás vendría a ser el de b2 aquí está atrapado está atrapado en la parte de arriba se fue para la parte de arriba no te tendrás que abrir la parte de arriba tienes posición a slime se va a enfermar por favor no te me enfermes que tenemos todo limpio esa zona con sin gérmenes por favor te lo pido no te me enfermes aunque ya está yendo perfecto aquí vamos a agarrar vamos a poner vamos a poder sí vamos a poner cookie ingredientes no es inedible lechuga perfecto ponemos así prioridad 9 entonces los duplicantes van a venir al deberían venir a recoger toda la lechuga que tenemos acá y ponerla aquí adentro vamos a poner a lo manual acá están corriendo perfectamente met madness quien se acaba de mirar me cago en todo pepe guerra ay dios ya se me contamina el agua por acá bueno no importa mientras no me rompa esta sala ya me la rompieron acá también madre mía dos segundos que los dejamos acá y ya me rompen todo ok a ver vamos a ver si podemos sobrevivir a todo esto ahí pasó bueno perfecto acá pasó quedamos solamente con agua salada aquí voy a intentar limpiar a ver si quedamos con agua salada también este lado voy a poner acá pero ya nueve cae cae agua salada y agua salada listo con agua salada nos quedamos perfecto ok entonces ya solamente lo único que me queda es ya están listos acá los duplicantes para sobrevivir solamente tenemos que guardar las lechugas quiero que guarden las lechugas ahora mismo van a comer todo lo que quieran van a tener sus camas incluso por acá arriba yo no sé si ellos van a poner sus propias camas o se van a quedar dormidos en el piso seguramente se van a quedar dormidos en el piso así que mejor se las asignó yo directamente pepe guerra la tiene ok juan jose que uso de grieguito y armando bien ahí tienen todas las camas para que puedan sobrevivir sin ningún problema y ahora si pueden guardar toda la lechuga por aquí es mucha lechuga y no va a sobrevivir para hasta para sobrevivir vamos a tener para rato pero para ratísimo bien acá simplemente vamos a romper este lugar vamos a romper este lugar y vamos a habilitar dos puertas aquí para que los duplicantes no puedan pasar más que nada no estos duplicantes sino los duplicantes que vengan de afuera porque esto tienen que alimentar con blitz entonces la blitz no la sacan de afuera y con estas puertas delimitamos para que no puedan seguir metiéndose más a la colonia además que siempre van a entrar con exotrajes así que no vamos a tener mucho problema 235 gérmenes van desapareciendo poco a poco perfecto y acá como estamos exactamente casi lo mismo un poco tenemos un poquitito más solamente y nada más esto no pueden venir a construir acá porque nadie un rachable ok no es solamente por prioridades no podemos ir a construir por por solamente por prioridades bien bajamos esto a prioridad 1 acá hay que esperar hasta que estos crezcan y den sus huevitos así que no puedo hacer mucho mientras si vamos a mientras esperamos eso obviamente acá seguimos construyendo como tenemos que hacer todas las cositas en esta zona obviamente de vuelta volvimos a gastar lo que es todo el todos los materiales todo el agua toda la tierra y todo el agua tenemos bastante pero acá ya se están viendo como que va a empezar a faltar dentro de un ratito también agua bien podemos habilitar esto para que empecemos a utilizar el saliador que tenemos acá y quiero un poquito más de agua que se elimine todo esto pero después de eso hay que ver otra vez de sacar agua obviamente que los lugares más cercanos serían esto esto aquí también tenemos un poquito sino directamente traerla desde abajo que va a ser bastante no va a ser si va a ser bastante largo hacer no va a ser complicado bueno complicado justamente porque va a ser muy largo perfecto bueno acá ya guardaron la lechuga vamos a poner simplemente así acá o sea está haciendo la tonta directamente la boba que es ir sacar y sacar y sacar constantemente bueno acá ya tenemos los exotrajes casi listos esto está totalmente roto porque hay que construir una puerta hermética para evitar que la temperatura sobrepase eso va a estar un poquito complicado y los duplicantes aquí ya no pueden salir bien ahora a partir de acá viene lo complicado para ellos porque ellos tienen que ver la manera de sobrevivir aquí adentro obviamente que si veo que están por morir directamente lo sacamos y los tiramos para adentro la comida ya tienen perfectamente suplida bien acá podemos tener un poquito de agua salada esto quiero ver si tenemos acá suficiente petróleo hicimos un poquito steam plástico steam vapor porque hay vapor acá salvo que nuestro amigo elimine el vapor no se me ocurre otra cosa y acá no se metió cuando tenemos 1500 gramos de dióxido de carbono o sea nada prácticamente bueno para ser sincero aquí ya tenemos casi todo listo salvo aquí que falta eliminar un poquito de cloro vamos a intentar hacerlo rápidamente voy a poner acá prioridad máxima para que lo vengan a construir y también para que terminen de construir estas escaleras que tenemos en este lugar solamente eso es lo único que nos faltaría terminar de construir aquí adentro esto está funcionando si tenemos rus por acá tenemos a iron ore no tenemos no tenemos más nada me parece torbín acá tenemos 250 de oxígeno bien ojo ojo es con esos 250 porque en cualquier momento nos quedamos sin bien vamos a terminar aquí de construir solamente este rus de oxidizer y ya lo dejamos en este lugar esto es bastante simple vamos a agarrar ponemos con con iron que es el material que tenemos en este lugar perfecto iría iría el iron ahí vamos a poner en esta zona un entier esto vamos a construir escalera esto también lo tenemos que terminar de construir mafiroc vamos esto se tiene que acostumbrar los duplicantes a construir una vez construido ahí está empezamos a eliminar todo y ahí también empezamos a eliminar un poco de cloro lástima que el cloro miren cómo se almacena de una manera bastante rápida no me gusta casi que prefiero directamente el cloro que absorbemos vamos a mantenerlo acá adentro y que se almacene de una porque si no veo que es demasiado lío bien acá simplemente eliminamos un poco perfecto llega otro duplicante que no lo vamos a agarrar obviamente y acá lo tendríamos casi listo bueno vamos a hacer la última construcción que es justamente este voy a terminar mejor dicho de hacer esta construcción que es la misma o sea es simplemente repetir y vemos cómo cómo evolucionaron con los gérmenes en la parte de abajo ok everybody a ver en teoría ya tenemos todo perfectamente listo vamos a mostrar un poquito estamos en el ciclo 279 bien un pequeño salto porque tuve que hacer un par de cositas lo saqué a los duplicantes de aquí porque están quedando sin oxígeno en tenemos una buena una buena reserva o sea estamos mandando una buena cantidad de oxígeno realmente este lugar pero tuve que romper esto porque en prácticamente los exotrajes que vamos colocando por acá se consumían casi todos los del oxígeno que estaba brindando entonces para mandarlo realmente aquí tengo que tener este sistema de oxígeno inferno listo bien y hay que intentar eliminar obviamente también el cloro que tenemos aquí adentro este cloro creo que es el que más no nos rompe todo porque al dióxido de carbono lo podemos sacar pero el cloro no lo podemos mover entonces ese sería nuestro némesis en sí el sistema de limpieza realmente con simplemente utilizar oxígeno fue suficiente bien acá tenemos una pizquita de una pizquita de cloro son 7.5 gramos ojo 7.5 gramos y vamos a los gérmenes vemos que esto está totalmente limpio aquí un poquito la clay tiene slime bloom pero solamente la clay bien en cuanto así a todo el ambiente no tenemos nada pero nada de slime bloom así que esto ya estaría listo para para construirse lo único que hacía aquí antes de construirlo una de dos podemos agarrar poner digamos unas está una salida acá un uno de estos un ven o directamente uno de presión alta ya conseguimos un poquito de plástico por aquí abajo hicimos este generador de plástico el el compresor de polímeros y se logró hacer perfectamente todo aquí en teoría almacenamos dióxido de carbono no fue tanto tampoco intenté básicamente utilizamos casi todo el petróleo que había acá aquí si no me equivoco si casi todo lo utilizamos incluso y creo que gran parte puede ser que haya caído acá tenemos un poquito no no realmente creo que se utilizó casi todo entonces bien lo que vamos a intentar hacer yo vamos a ir dejando por aquí nomás porque para que no sea más largo en sí este este gameplay ya tenemos el plástico suficiente así que solamente nos falta una falta construir acá el de alta presión o en todo caso bueno no puedo sacar acá realmente el cloro lo debería intentar sacar ya vamos a ver si lo podemos sacar dependiendo de cómo esté construido el sistema que vamos a hacer nosotros ahora mismo vamos a intentar comprimirlo a alguna alguna zona o algo así intentaremos obviamente sacar la blishton que es la que justamente hace todo esto y vemos si al cloro directamente lo vamos moviendo poco a poco poco a poco poco a poco y lo terminamos en almacenando dos bloquecitos tres bloquecitos y generamos ahí una buena cantidad de cloro almacenado bien esto ya está listo para empezar a construirse aquí también nos pasa nos pasó exactamente lo mismo esto también ya está listo para empezar a construir para construirse aquí tenemos un poquito más de cloro así que bueno este es un pequeño problema no más es el cloro en realidad pero todo lo demás está perfectamente bien acá la cantidad de oxígeno limpio es genial acá tenemos 900 en la parte de aquí tenemos todo todo pero totalmente en suplido abastecido ok por acá tenemos un par de huevitos más bien perfecto vamos a romper aquí un par de spray y no me sale para romperlos no sé por qué igualmente tengo acá como uno me debería salir para romper este que tenemos aquí no sé por qué no me sale pero bueno y por otro lado esta zona de aquí vamos a estamos generando aquí tanto oxígeno como cloro simplemente nos queda por terminar esta zona voy a construir así vamos a poner prioridad máxima para que termine de hacer estos duplicantes y lo dejamos aquí nomás acá tenemos otro robo de oxidizer que lo que hace justamente es emitir oxígeno y dióxido de carbón y cloro acá tenemos el cloro justo el cloro lo activé y el cloro se fue para arriba y el oxígeno para abajo y es que bueno hasta que quede así ya me gano acá simplemente tenemos que limpiar este lugar vamos a poner prioridad máxima para que lo hagan todos los duplicantes vamos a poner ahí velocidad un poquito más rápida casi o si tiene tiene muy poquito un poquito por qué pero por qué 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 haces llevo por acá vamos a sacarlo a llevos aquí a que uso en ave en pepe guerra y quién más me falta hay una máquina falta de armando ellos directamente no pueden pasar para acá yo viene con el exotraje totalmente destruido no es tampoco pueden pasar por acá voy a directamente voy a evitar que vuelva vamos a hacer así vamos a hacer que vuelva volvé por favor deja de robar los exotrajes a la gente acá creo que es otro mauricio no mauricio de la 4 ok acá lo terminan de construir todo en la de la de la todos estamos de la bien perfecto y acá ya lo tenemos ya con esto tenemos otro otro almacenamiento otra suplición de oxígeno ahora si yo quiero enfriar esto bueno en realidad creo que va a poder llegar a salir bastante frío porque esta zona es bastante fresca se va a calentar obviamente se debería calentar como tiene que ser todo pero bueno vamos a intentar meter o creo a ver no sé que a qué temperatura estamos con 14 16 grados realmente va bastante fresquito bien con esto vamos a poder sufrir de aquí y de aquí así podemos cargar los exotrajes sin ningún problema más adelante y obviamente evitamos justamente tener todo todo lo que estamos teniendo el problema que estamos teniendo con todos los duplicantes ahora mismo bueno este no es el problema se va a salvar no va a morir acaba de llevar acaba de tener acá dos exotrajes decime dónde sacaste los exotrajes acá falta uno bien no me jodas que se acaba de robar se acaban de robar un exotraje de acá en serio malditos ladrones se acaban de robar un exotraje de acá arriba me caches a la mar bueno ya vamos a ver cómo vamos a los mandos porque tengo que mandarse un duplicante para que lo venga a dejar acá es un quilombo pero bueno gente vamos a dejarlo por aquí no más ya limpiamos perfectamente los búnkeres ya tenemos casi perfectamente lista esta zona acá lo único que tengo que hacer es armar aquí voy a hacer el armar el el sistema de líquidos realmente aquí aunque no lo parezca en los duplicantes que tenemos acá adentro los empecé a hacer que se meen se meen se meen constantemente y de esta manera ese ese medio digamos quedó aquí almacenamos 664 kilos de agua contaminada pasará para acá esto lo hacemos pasar para acá y no lo dejamos apagado ok la clase limpia se tira en este lugar perfecto esto lo podemos decir queremos lo podemos eliminar la idea es que aquí se almacenen solamente hasta 1000 bien y después lo otro puede llegar a subir acá en cualquier momento para también tener un tratamiento en los baños ya esta agua que tenemos aquí en la misma agua que podemos llegar a utilizar para que las oxígeno funcione tampoco está mucha agua como que digamos pero bueno ahora vamos a intentar suplir con el agua salada que tenemos aquí está 37 36 grados así que va a ser suficiente para esto que solamente tiene que tenerlo por debajo de 40 en todo caso si me falta metemos también los líquidos están aquí los líquidos que están acá pero bueno gente lo dejamos por aquí no más porque me parece que para no alargar tanto bien y ya para el próximo capítulo vamos a construir el cuarto búnker que va a ser el cuarto no el tercer búnker que va a ser este de aquí tengo que verificar bien vamos si va a ser este sí o sí hay que verificar bien cómo hacemos todas estas cositas y bueno vamos seguramente de acá al próximo capítulo más vamos a pedir lo que viene siendo duplicantes para estar para este lugar pero en fin lo dejamos hasta aquí no más muchas gracias por haber estado le favorito suscríbete y nos vemos en un próximo capítulo no se olviden hacer deporte porque nos hace bien de salud y nada más bye bye